El Líbano un poco más cerca de poner fin al vacío de poder. Saad Hariri ha anunciado que apoyará al general Michel Aoun como nuevo presidente. El ex primer ministro libanés, líder de la coalición antisiria del 14 de marzo, ha anunciado que respaldará al jefe del mayor grupo parlamentario cristiano, quien ya cuenta con el apoyo del grupo Tsi Hezbollah y de las fuerzas libanesas. Hemos llegado a un acuerdo para restablecer el Estado, las instituciones, la economía, los servicios básicos, las oportunidades de trabajo y para dar a los hombres y mujeres libaneses la posibilidad de vivir una vida normal, declaraba. Un apoyo que llega tras más de dos años de vacío de poder y 40 sesiones parlamentarias infructuosas. El jefe del Parlamento, Nahib Berri, ha anunciado que su formación en el grupo prosirio 8 de marzo votará en contra de la elección de Aoun, pero el respaldo de Hariri ha multiplicado sus posibilidades de convertirse en el nuevo presidente del Líbano, un cargo que según determina la Constitución está reservado a un cristiano maronita.